La gloria de sentarse, aleluya, sí señor, aleluya Bien, bien hermanos, ya sonate, aleluya, sí señor Oh amigo, venga Cristo, que la juicia ya está cerca Pero Cristo ya no está, quiere dar tu salvación Oh amigo, venga Cristo, que la juicia ya está cerca Pero Cristo ya no está, quiere dar tu salvación En las bellas morales, Cristo viene preparado El jardín de bella, las flores, la alegría del sol Que ya el juicio ya está cerca, el castigo de la gente Los que no lo hacen para Cristo, tendrás que subir y aliviar Que ya el juicio ya está cerca, el castigo de la gente Los que no lo hacen para Cristo, tendrás que subir y aliviar El jardín de bella, las flores, la alegría del sol ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, hermanos! ¡Ya son hombres! Con su fuerte aplauso en mis hermanos Levanta su mano conmigo Decir gloria a Dios Que el juicio ya está cerca El castigo da a las gentes Los que no se Hacen al Cristo De las que se uniría al final Que el juicio ya está cerca El castigo da a las gentes Los que no se Hacen al Cristo De las que se uniría al final Muchas gracias hermanos y hermanas Los que no se No, 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 no.